Si nos caemos no caemos Casi me quiero la pata Lo toque Subtitulado por Jnkoil ¡Eh! Se va poniendo, punta, a los viejos tiempos. ¡Dale! Miren, acá van cayendo más gente al baile. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, amigo! ¡Cómo sacude esto! ¡Esto así hay que darle! ¡Dale, Yuri! ¡Vamos tirando un Winnie! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ale! ¡Vamos tirando un Winnie! ¡Ya vi que estaba flojo! ¡Está flojo, amigo! ¡Está flojo! Si yo vine ya casi me maté la primera. Pero bueno, a casi no le dan. ¡Vamos tirando un winnie, ¿no? ¿Así? ¡Sí, boludo! ¡Wow, guacho! ¡Te acalambra las manos esto! ¡Dale! ¡Qué onda! ¿Qué onda? ¿Salió el uno a clase? ¿Qué onda? Ya no, soy ahí. ¡Los reyes! ¿Qué onda Ricky? ¿Ya compraste el terreno Ricky? ¿También? ¿Me la ves la lápia? ¿Me la rafaste la cara todo? ¿Me la ves la lápia? ¿Ya lo vi? ¿Ya iba a combinar? ¿Qué pasa? ¿Estás bien vos? Sí, no me caí, me caí acá ¿Estás sinconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconeconec ¡Uuuu! ¡Valcana! ¡Tirate los truco que te grabo! ¡Tirate los truco que te grabo! ¡Vamos! ¡Guau, guacho, gente! ¡Estoy re cebado! ¡No me importa nada! ¡Estoy dando más a la moto como loco! ¿Qué onda? ¿Querés llevarte a este cajo un ratito? ¡Grabate un video, boludo! ¡Si vos sos el más cebado! ¡No, gente! ¡Hoy es un domingo bien cebado! ¡Con mucha wheelie! ¡Chabones de Bahía! De Punta Alta, de Guaite De todos lados ahí Tomás, grabáte un ratito Grabáte un ratito ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos los tres, vamos los tres! ¡Yo lo filmo! ¡Gracias! 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 Saquen la tapa del tanque Venía mirando la nata Piloto, todo esto Chao gente, hoy nos descontrolamos Fue un amigo mío de un XR Que grabó también, por eso vieron No estamos hablando mucho, pero por lo cebado que estábamos Está muy lindo el domingo ¿Qué onda esto? ¿Dónde trae aquí? Lindo para estar aquí en el video El viento es muy lindo El viento es muy lindo El viento es muy lindo Paso, 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 paso Pasé Bueno gente, me prestaron un tornadito Tiene una polenta esto Este es el verdadero No tiene 5.800 kilómetros Pero gente, nuevo Ahí está, le comprimimos el freno en adelante Porque... Tiene 5.800 kilómetros Que se lo antes Vídeo Que se lo antes Que se lo antes No tiene 5.800 kilómetros Guau gente no sabe lo que es esto Guau guacho que buena hora este torneo y la transmisión recorta igual recorta la transmisión va en segunda y la transmisión recorta 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 y la misma Dale gente, si todos no podemos caer, que onda Te cagaste todo Acá con los pies del corte puntalta Ahí está, la primera Hay que estrenarla Me pego un palo gente con el tornado El palo me di Nah, igual fue tranqui Pero caí re mal, esa moto es re grande Gato, voy a decir que hacemos un video a dos y tocamos la mano al piso Ah, si Bueno, vamos a la moto Vamos a la moto, ¿tú bien? Hola, ¿cómo está? ¿Qué más? Gracias, venga, chaca, dame un papel no... No me contestaste más, no me contestaste Dos días en la semana vení, a la dura, y uno mensaje el sábado Hey, 500 pesos lo voy a tirar No te muevas mucho así, hija de muñeca Pero si nos caemos, no caemos, ya fue Ay, casi me quiero la pata Pará, 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 igual Avisame cuando la vas a tocar, todavía no Dale, vos cuando la pasé, yo cuando te toco esta mano acá Dale, dale, yo lo voy haciendo prolija Dale, dale, cuando vos te tirás así, la vas a buscar para acá Dale, pará, pará, que yo me... Te doy una, me voy a querer que yo la pase en línea y ahí toca la mano una Al piso que la saqué antes Dale, dale, dale Y volverla, volverla a agarrar, así vamos a tomar la gripe, la moflada, pero bueno La toqué Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale